Hoy hemos firmado aquí en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Hacienda Urbana tres importantes convenios que afianzan un paso más en la importante política de vivienda de la Junta de Castilla y León, una política que tiende fundamentalmente a proporcionar este recurso básico que la Constitución reconoce, un derecho a una vivienda digna y adecuada a sectores de la población con más dificultades, con una especial acción a favor de los jóvenes de menos de 36 años. Lo que hemos firmado es un primer convenio en virtud del cual la Junta de Castilla y León a través de la empresa pública Somacil va a construir 188 viviendas, 158 en Valladolid y otras 30 en Miralda de Ebro. El importe de la inversión va a ser 16,8 millones de euros, 50% será financiado con fondos propios de la Junta de Castilla y León y otro 50% a cargo de los fondos europeos Next Generation. El segundo convenio es un convenio que firmamos con el Ayuntamiento de Salamanca y con la Ministra para que se construya en Salamanca 103 viviendas por parte del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca. Son viviendas que van a suponer una inversión de 11 millones de euros que van a cargo principalmente de algo más del 60% de fondos del propio Ayuntamiento de Salamanca y el resto fondos de la Junta de Castilla y León a cargo de los fondos Next Generation. Y luego hemos firmado un último convenio con el Ayuntamiento de Valladolid y por supuesto también la Ministra para la rehabilitación de 36 viviendas de una antigua edificación, una edificación que vamos a rehabilitar y que se va a rehabilitar para dar esas 36 viviendas con la inversión de 10,6 millones de euros financiados también parte por el Ayuntamiento de Valladolid y parte por la Junta de Castilla y León a cargo de fondos Next Generation. En definitiva son 327 viviendas que se incorporan al conjunto de viviendas que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía y de estos sectores más vulnerables que en esta legislatura va a suponer en torno a más de 2.000 viviendas que vamos a incorporar al parque público de alquiler social, alquiler bonificado para los jóvenes, en cohousing, en definitiva distintas modalidades con especial predominancia también en el medio rural porque estamos en una auténtica cruzada a favor de la repoblación de nuestros pueblos y especialmente a llevar a los jóvenes a nuestros pueblos donde también se centraliza gran parte de la inversión no solo en la construcción de viviendas nuevas sino en la rehabilitación de viviendas que ya existen de ayuntamientos o de casas de camineros y también en otra parte muy importante de la política de vivienda que es las ayudas al alquiler que especialmente los jóvenes en el medio rural pueden llegar al 75% de ayuda y de subvención de la Junta a esos jóvenes. Por lo tanto un paquete importante de medidas de vivienda que ahora se afianzan con estos tres convenios que hoy hemos firmado.